¡Hola chicos! Vamos a realizar la página 28 del libro de Español Lengua Materna. Estamos en la etapa 1 del proyecto. Actividad 2. Leemos para aprender. Sigue el texto mientras escuchas la lectura. Basura que se va y basura que se queda. ¿Sabías que la naturaleza no produce basura? Normalmente, todos los residuos que provienen de los seres vivos, como los animales y las plantas, son aprovechados por el planeta. Por ejemplo, las hojas de los árboles, al cumplir su ciclo de vida en el otoño, caen de las ramas y se amontonan al pie del tronco. Al descomponerse, forman tierra nueva que nutre otros árboles y plantas. Los restos de los animales que murieron alimentan a insectos, aves y mamíferos carroñeros. A este tipo de desechos se le llama orgánico o basura orgánica. Ejemplos de basura orgánica serían Cáscara de huevos, plumas de animales, acerrín, escamas de pescado, madera húmeda, semillas de uva, hojas secas, rama de árboles, excrementos de animales, fruta podrida, cáscara de banana. Cadáveres de animales, uñas, pelo de animales, raíces de árboles secas, sobras de comida, entre otros. Por el contrario, la basura inorgánica está formada por objetos que no pueden descomponerse en la tierra, ni sirven como alimento para otros animales. Estos desechos, como los vasos de unicel, los pañales desechables, las bolsas de plástico o los envases de leche, son fabricados por las personas. Como no se pudre ni se deshace en un ciclo natural, esta basura contamina los ríos, los mares, la tierra y el aire que respiramos. Por ejemplo, basura inorgánica puede ser el vidrio, plásticos, PVC, pilas, metales, latas, papel, cartón, neumáticos, aerosoles, telas, llantas de auto, llaveros, radios, televisiones, clavos, discos y cualquier objeto que haya creado el hombre. Sin embargo, todos podemos ayudar a que estos desperdicios se aprovechen y así ayudar al planeta. Para eso, puedes poner en práctica la ley de las tres R's. Reducir, reciclar o reutilizar. A la ley de las tres R's también se le conoce como la regla de las tres R's. Reducir, debemos disminuir la cantidad de residuos que generamos eligiendo productos con pocos envoltorios, usando envases retornables o comprando solamente lo necesario. Reutilizar, tenemos que darle un nuevo uso al residuo antes de desecharlo, por ejemplo, usando las hojas de ambos lados o recargando las botellitas de agua o gaseosa. Reciclar, debemos utilizar el residuo como materia prima y generar un nuevo producto. Reciclar, cuando reciclamos papeles para hacer otros nuevos o botellas para hacer tuberías, macetas, entre otras cosas. Reducir, la cantidad de bolsas de plástico. Lleva tu propia bolsa reusable al supermercado o a la tienda. Reducir, la cantidad de detergente que se usa en el lavado. Este viaja desde los hogares a los ríos y desemboca en el mar, dañando a los peces. ¿Lo sabías? Reduce la cantidad de humo que producimos. Si nos transportamos en bicicleta en vez de en un auto, no contaminaremos el aire. Reciclar. Recicla el vidrio de las botellas. Puede fundirse y usarse de nuevo. Recicla el plástico de algunos envases. Puedes recolectarlo y entregarlo en los depósitos donde también compran papel, cartón y fierro. Reutilizar. Reutiliza las hojas de papel de un trabajo escolar. Puede usar el reverso para otra tarea. Reutiliza la ropa que ya no te queda o los libros y revistas que leíste. Pueden interesar a otros niños. Página 30. Completa la tabla. Explica tus respuestas a partir de lo que dice el texto. ¿Qué ya sabías del texto? ¿Qué aprendiste? ¿Qué información no encontraste? Ponle pausa al video y contesta esta actividad. Y eso es todo. Terminamos estas actividades. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.